¿Qué tal? Buenos días. Necesito comprar un celular gama alta y que sea más que inteligente. Sí, claro. Tenemos justo lo que usted necesita. No. Eso no es lo que ando buscando. Bueno, pero aquí tenemos otra marca. ¿Qué le parece? No. No me parece. Lo que ando buscando es nueva tecnología. Entonces ya sé. Lo que usted anda buscando es Wings Mobile. Ah. Este es el que estaba buscando. Los cambios siempre son bienvenidos. En el 2019, vive nuevas emociones con Wings Mobile. Operador móvil con tecnología propia. Elige seguridad y privacidad. Elige Wings Mobile. Marca líder en reputación y experiencia. Identifica nuestra marca por su mayor competitividad y funcionalidad. Wings Mobile. Tecnología ajustada a la nueva era. Say yes to the future with Wings Mobile.